Siao, hola, bonjour, hello arte. En el episodio de hoy, nuestros invitados, los grandes maestros Marina y Hugo Jiménez, nos contarán sobre su trabajo y experiencia. Ambos originarios de la provincia de Salta, Argentina. Tienen una extensa y fructífera trayectoria. Son fundadores del ballet Salta, que este año cumple 50 años. Fue creado en 1970. El ballet tiene un estilo folclórico tradicional, incluso en el tango. Cuenta con una escuela con sedes en Cava, Buenos Aires y Salta Capital. Han realizado giras por el mundo, pasando por África del Norte, Europa y toda América. Sus presentaciones en teatros de toda la Argentina, presentaciones televisivas y diferentes festivales de gran envergadura demuestran su calidad artística y pone de manifiesto su vasta trayectoria, convirtiéndolos en símbolos indiscutibles de la danza folclórica argentina. ¿Qué experiencia les ha marcado en su larga trayectoria? Hola, soy Marina Jiménez y junto a Hugo Jiménez, mi compañero de la vida, formamos el ballet Salta, somos los directores. Y qué experiencia me ha marcado en todas mis giras internacionales que he realizado junto a nuestro ballet. Son muchas, muchas experiencias lindas que yo creo que el arte nos abrió un camino muy, muy grande porque hemos podido llegar a lugares imaginables, ni imaginados, ni soñados, ni nada por el estilo. Nos llevó por Rusia, bueno, Canadá, donde está Graciela. Estuvimos en Japón, en África del Norte, Israel. Bueno, hemos estado por tantos lados y de Europa y de Estados Unidos, de América. Realmente la experiencia es saber que estamos llevando un producto muy argentino. Estamos, hemos llevado siempre algo con mucha autenticidad. Yo creo que ese es el debido al éxito que uno ha tenido de volver a varios lugares repetidamente. Es que hemos tenido autenticidad en nuestras coreografías, en nuestro vestuario, con respecto a la música, dándole una pincelada a todo el país a través de todo lo expuesto. Yo creo que esa es la clave del éxito de nuestro ballet Salta hoy en día para que perdure 50 años. Hola, gusto de saludar a todos. Soy Hugo Jiménez, director del ballet Salta de Argentina. Y, bueno, quería comunicarles que este ballet nació hace 50 años bajo mi sueño de concretar algo que lo ha anhelado mientras integraba el ballet de Santiago Ayala, el Chúcaro, en la década del 60. Y, bueno, cuando ya logré la consagración en Cosquín como coreógrafo y bailarín, ahí se me abrió el camino, un poco ayudado por el maestro Santiago Ayala, que me dio la posibilidad de que yo pudiera concretar el sueño que había tenido cuando empecé a bailar en su ballet. Y me vine a Salta, busqué bailarines y con ellos empecé a preparar casi un año de ensayo para darle la técnica y darle todo el conocimiento de un ballet folclórico profesional. De esa manera, debutamos en el año 1970 y ahí conocí a una bailarina que prometía para ser la futura prácticamente solista y codirectora del ballet que se llamaba Marina Ivonne Tondini, que el tiempo directamente la bautizamos como Marina porque era un hombre más que iba a poder llegar a toda la forma de presentación artística. Así que les digo que el ballet cumplió el sueño de debutar en Tucumán el año 1970, un 9 de julio, y de esa manera se proyectó ya hacia el país en el año 1971, llegando a Buenos Aires, y comenzar presentaciones en televisión, teatro, hasta llegar a cumplir el sueño que nosotros queríamos en todo esto que anhelábamos, de tener un ballet de Salta en nuestra provincia. Bueno, Graciela, mi proyecto más cercano es hoy, porque debido, como dijo Hugo, debido a la pandemia tuvo que ser todo virtual, de una forma de llegar a todos los hogares, y lo hemos tenido que cumplir estos 50 años en forma virtual, festejando todo el mes de julio a través del Facebook, y estuvimos todos los días dándoles cosas diferentes a nuestro público, a nuestra gente que nos quiere, que nos sigue, y que tratando de unir tanto semillero que hemos logrado a través de todos estos años, hemos juntado muchos bailarines y ex bailarines del ballet Salta, que están primero y principal por varias partes del mundo, y otros que están acá en la Argentina, y verlos después de tanto tiempo fue algo tan maravilloso, tan mágico, que nos llenó de emociones. Y bueno, proyectos futuros, en este momento hablar un poquito del futuro es incierto, en cierta forma, porque estamos en un momento de incertidumbre, pero sí, festejarlo también, como Dios manda, en un teatro, cuando la gente te aplaude y te despida, porque yo creo que ese es nuestro broche de oro, como lo es las bodas de oro nuestras, a través de estos 50 años de trayectoria. Muy bien, bueno, los proyectos actuales se han cortado un poco por esta situación que está sufriendo todo el mundo, y lógicamente este festejo de los 50 años que lo teníamos planificado, ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, Las Vegas, y volver a otros países donde saben que hemos estado cumpliendo este aniversario, y bueno, ese era el proyecto que tenía pendiente. Y lo más importante del futuro es que tengo una escuela en Buenos Aires, donde la cual voy formando jóvenes y bailaerógicamente adultos, que para mí es una hermosa experiencia de enseñar a esa gente que ama el folclore como yo he amado toda la vida. Ese es mi proyecto, y bueno, espero cumplirlo cuando pase todo esto. Gracias por habernos concedido el placer de entrevistarlos. Y a la audiencia, nos vemos en un próximo episodio.